La ciudad encabezaba las encuestas bastante altas respecto al proceso interno del Frente, que todos los partidos era la que estaba más alta. Los candidatos de ellos son bastante malones, entonces en los careos no me iba nada mal. Era totalmente remontable los cuatro o seis puntos en los que he estado pasando. Pero pues dije, a ver, me fui a una montaña donde iba de niña, me fui a caminar, me fui a escuchar a mi corazón y pues me pasó cosas que solo uno sabe qué le pasa. Porque yo soy una mujer extremadamente espiritual. Yo tengo mucha fe en Dios y yo sé que la valía a lo que me queda aquí. Ahí en esa montaña recibí el mensaje que yo estaba buscando. Bajé el domingo y el lunes tomé la decisión. Conocí las reglas de juego, de que no vayan a estar de cabrón, porque si no, no le entro. Si ya hay datos cargados para uno, pues ya para que me inscribo. Me parecieron adecuadas las reglas, 150 mil firmas. Sí las juntamos, ¿no? ¿Me van a ayudar? Ya casi hay 150 mil voluntarios, ¿eh? No más que a partir de que salga la liga, hay que inscribirse. Yo les voy a avisar a través de mis redes, a través del Facebook, del Twitter, porque ¿saben qué? Me decían, hombre, necesitas un chilo de dinero. Y les dije, ¿por qué no? Pues es que hay que pagarle a las personas que van a estar en los kioscos recogiendo las sumas. De los 150 mil voluntarios, ninguno me ha pedido pagar. Muchas gracias. Porque va con el fin. Nadie me ha dicho, quiero que me paguen. Nadie me ha dicho, yo te apoyo a cambio de esto. Nadie. Todo el mundo ha dicho, vamos, este es un proyecto de los ciudadanos. La verdad de las cosas es que, aunque el presidente diga, porque ya dijo que yo soy la que va a ganar, no hay que ser muy güey. Se ve. O sea, llevo quince días. Mañana encuentro quince días. Y es increíble cómo se han hecho mirarles mis videos. Es increíble cómo en los WhatsApp, en la familia, en las casas, decidieron que vamos a construir un proyecto con los ciudadanos y los partidos. Porque vamos juntos todos. Vamos juntos todos. Y yo quiero decirles que en este proyecto cabemos todos. Todos. Los de Provida, los de LGBTIQ+, los liberales, los peristas, los palistas, los peronistas, hasta luego, ojalá, los DMC también vengan, yo feliz, que vengan, cabemos todos. Los altos, los fracos, los buenos, los morenos. O sea, no podemos excluir a las personas. Si queremos un frente amplio, es lo que cabemos todos. Entonces, no me pidan que no escuchen a lo de la comunidad LGBTIQ+, y no se enojen si escucho a lo de Provida. Y no me regañen si me reúno con jornaleros agrícolas que lo que están buscando es mejorar sus condiciones de vida y el estar reclamando a los patrones mejores salarios. O estamos buscando que los trabajadores de plataformas digitales tengan seguridad social. O sea, necesitamos. Necesitamos igualar al país. Necesitamos que los empresarios sean mucho más justos en el pago de salarios. Pero también necesitamos que las mujeres dejen de vivir en condiciones de violencia. Necesitamos que este país vaya hacia adelante. Les voy a dibujar lo que yo quería decirle al presidente en esa mañana. Les voy a decir lo que yo había escrito porque yo pensé que sí me iba a dejar entrar. Yo estaba segura que con un amparo el presidente me iba a dejar entrar. Lo que yo le iba a decir en primer lugar, pues era que cómo se imagina él que yo quería quitar la atención de adultos mayores si mi abuela murió de 34 años tirada en un petate de un mal parto por falta de atención de mi. ¿Cómo puedo yo pensar que a los adultos mayores se les quite esta atención? Dos, ¿cómo puede él creer que yo quiero dictar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro si gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería yo pude pasar de ganar 2.500 pesos de telefonista y una vez que aprendí código, bases de datos, sistemas operativos, pasé a tener un trabajo de casi 50.000 pesos. O sea, no hay manera, no hay manera que yo esté en contra de que los jóvenes tengan una beca. ¿Cómo puede creer el presidente que yo podría quitar la beca Benito Juárez si a los 8 años yo tenía que vender gelatinas para ayudar a mi madre porque mi padre sufría alcoholismo y una vida de violencia brutal? ¿Qué es lo que yo quería decir? Yo creo que además del apoyo social a los adultos mayores necesitamos que tengan medicamentos porque los adultos mayores están usando su pensión para comprar los medicamentos de la diabetes y de la presión arterial porque hay que ocupar todos los medicamentos en el sector de la universidad. Yo lo que quiero es que los adultos mayores era lo que le quería decir al presidente es que además de la pensión tengan atención médica hacen filas interminables para someterse a una cirugía de cataratas que se les den aparatos auditivos para que no se aíslen de sus hijos y de sus nietos porque acaban sin oír y por lo tanto en la familia no se integran o dejan de tener los dientes y no tienen para unas prótesis y se van desnutriendo porque no pueden comer. O sea, yo lo que quería decirle es que los adultos mayores merecen más que una pensión. Eso es lo que yo le quería decir. Yo le quería decir que los jóvenes además de la beca necesitan tener capacitación, habilidades, aprender computación, robótica, inteligencia artificial como yo lo aprendí en la universidad. Yo lo que quería decir al presidente es que los niños además de tener la beca Benito Juárez le arregrecen sus estancias infantiles, le arregrecen sus escuelas de tiempo venciendo, le arregrecen sus silencios de administración, que los niños tengan sus tratamientos con la infancia cuando tengan que enfrentar esta enfermedad y sus papás no han encerrado las calles por falta de estos tratamientos. Eso es lo que yo le quería decir al presidente. Que las mujeres puedan salir a la calle sin tener miedo. Diez mujeres asesinadas todos los días es una cifra que nos deben alarmar. Yo lo que le quería decir al presidente es que si aprovechamos la mejor oportunidad que tiene México en la historia que es el New Yorker. Nos está cruzando en la nariz. Hay un pleitazo en Asia por Taiwán y por China por China con Taiwán que pueden localizar a miles de empresas para México. Y estos jóvenes en lugar de emigrar a Estados Unidos pueden venir a trabajar a COVID. Estos jóvenes, pero ¿qué necesitamos hacer? Yo pongo seis cosas en la mesa y era lo que yo le quería decir, señor presidente, usted está dejando la mejor oportunidad de México en los últimos 100 años. Una fue el tema de México y lo hicimos bien, pero otra es esta. ¿Qué significa en el shopping? Que se vengan las empresas de chips, que se vengan las empresas de autos eléctricos, que se vengan las empresas de tecnología, pero en un lugar primero necesitamos energía limpia. No se van a venir si no hay energía limpia y con el chilo de sol que tienen en comida, vayan que pueden alimentar estos depuestos. Lo que necesitamos es estar en línea de construcción, de corriente de México. Dos, necesitamos resolver el tema del agua. Y se puede. Necesitamos que todas las ciudades traten el agua. La ciudad de México recibe en lluvia tres veces al año el agua que necesita, pero no la tratamos, no la capturamos. Tenemos un pésimo manejo del agua y de ahí sí tengo una cabeza que entiende el ciclo del agua, porque el tema del agua es entender el ciclo del agua para resolver el tema del agua. Necesitamos capital humano. Me encantaría que en Oaxaca con el transismo, porque es un buen proyecto, tiene Palomita expresidente en ese proyecto, tiene Palomita con los programas sociales, pero necesitamos en Oaxaca haya capital humano, si no las empresas no van a ir a ponerse ni a Chiapas de Oaxaca. Necesitamos infraestructura en Oaxaca, necesitamos gas en Oaxaca. Entonces, capital humano más infraestructura. Coahuila necesita mejorar sus carreteras para que puedan sacar los productos, si no, no pueden salir a Nuevo Laredo, con todo respeto. Necesitamos líneas de transmisión, necesitamos carreteras, necesitamos nutros de gas, necesitamos invertir en infraestructura. Quinto, necesitamos, y creo que en ese sentido ustedes tienen las de ganar, Michoacán, Zacatecas, no, el tema de la seguridad. Síganlo haciendo bien, felicidades, porque lo han hecho muy bien. y yo lo que quiero decir a la presidenta, necesitamos confianza, Estado de Derecho. Las empresas no van a venir si no tienen certeza jurídica de que sus inversiones están protegidas. Con esto, con esto, podríamos crecer muchísimo el desarrollo de la economía de México. Con estas decisiones, México puede volverse un gran destino. Por eso, este país no puede seguir con lo que está. Y las 8 latas de Morena lo que garantizan es seguir con lo mismo. Y si seguimos con lo mismo, está de la chingada con todo respeto. Por eso, necesitamos cambiar el rumbo de este país. De tanto que está bien. Yo no comparto la idea de que Santa Lucía es una porquería. Es un adecuato regional. No puede ser el adecuato internacional, porque solo tienen 14 slots. Pero mis hermanos de Pachuca están felices con el adecuato de Santa Lucía porque les queda 30 minutos. O sea, para ellos está perfecto porque Catepec con Pachuca es un adecuato perfecto. Pero no puede ser el adecuato internacional y hay que ver qué vamos a hacer con ese tema. O se crece y hoy no les puedo decir qué hay que hacer porque no tengo ni idea. Hay que estudiar. Porque las cosas se estudian, no se toman decisiones a lo güey que les cuesta la gente. y no se toman decisiones Tienes un adecuato atacado